¡Ay, niños! 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 ¡Ay! ¡Ay, niños! ¡Ay! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay! ¡Ay, niños! 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 Y este ese amargo Voy a sufrirlo Voy a llorar Simції también Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Ya que llaman, ya se me gane Ya prende que el amor, no se pende que se me gane Tú lo vay, tú lo vay que te va a curar Tú lo vay, tú lo vay que te va a curar Pasa más freda Ay, no la quería, María Luzão 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 Ay, de tus cabellos nunca la bonita Ay, de tus cabellos nunca la bonita Ay, porque te amo, ay, yo os amo Porque te amo Ay, no me querís, porque te amo Ay, yo os amo Ay, no me, no me, no me 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 Ay, 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 no me Ay, no me Gracias. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío, dejar y la vivir, ay, en este mundo, de tristeza, oh, dejar y la vivir. Ay, mi madre, el amor, ay, yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto abrigo, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío, dejar y la vivir, ay, en este mundo, de tristeza, oh, dejar y la vivir, ay, mi madre, el amor, Yo quiero ser, ay, nada más, prefiero ver y recordar un nuevo amor, tanto mejor, quisiera olvidar, tanto la mejor, quisiera vivir, Ay, nada más, oh, sin mi vida. Ay, contrario. Ay, pattern. Música 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 El caballo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdón Si el amor llega así de esta manera No tengas la culpa Amor de tu prevención Amor de tu pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven En mi vida con lasmatrididas Amor de tu saddle En mi vida yo la prefiero En mi vida No te atapas tu pecho Tu eres mi vida La fortuna de un destino En mi destino Tendrás al amado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te atapas al amado Eres posible No te encuentro de verdad Por eso un día No cuentas sin nada Lo mismo ya que ayer Lo mismo ya que ayer En mi vida yo la prefiero En mi vida Porque en mi vida yo la prefiero vivir así En mi vida yo la prefiero vivir así En mi vida yo la prefiero En mi vida yo la prefiero vivir así 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 Un amor En mi vida yo la prefiero vivir así Un amor En mi vida yo la prefiero vivir así Y en mi vida yo la prefiero vivir así Llorando por ti Eres con amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Las palabras de Dios Llorando por ti Eres con amor Un amor Yo quisiera Un amor 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 Soy, Italo soy, Italo soy, siempre estaré. Soy, Italo soy, Italo soy, siempre estaré. Gracias por ver el video. 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 ¡Muchas gracias. 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 Piénsalo este sueño, piénsalo por qué no me queda el sueño Espérame, espérame Nada es de muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada entre ti Corazón cabao, corazón cabao Corazón cabao, corazón cabao Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, ay, no, ay, no, ay I'll be down, I'll be down Y me quisiera que era esto de ti Olvida, ma, olvida Ya no metes mundos para mí Sueña de Capão 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y de tu forma de bailar Me de la gana de cantar Por ti yo lo tengo en el sangre Y en el alba de la mañana Te fue dejando solo con tu recuerdo El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Mira la gitana mora Mira, mira como baila Siguiendo el compa de la guitarra Siguiendo el compa gitano Y moro Mira la gitana mora Mira, mira como baila Siguiendo el compa de la guitarra Siguiendo el compa gitano Y moro Mira, mira como baila Música Camino por la plaza Sobre el reflejo de la luna Y yo con mi guitarra cantando Música Y yo con mi guitarra cantando Música Estar a mi hermosa Música Y tú te pones a bailar Con gracia Y alegría Música Mira, mira la guitarra Mira, mira como baila Siguiendo el copa de la guitarra Siguiendo el copa gitano Y moro Mira, gitana mora Mira, mira como baila Siguiendo el copa de la guitarra Siguiendo el copa gitano Y moro Y moro Y moro Y moro Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la vida! 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 A la puerta ¡Viva la vida! 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 ¡Vamos ya! ¡Eso es! ¡Arlandín Colá! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Despite en el fondo de entrega! ¡Gracias! 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 Eresifuos Que iré en mí Como tenga menos yo Es un amor tan grande De aquel amor que yo tenía De aquel amor que yo tenía De aquel amor que yo tenía Es como un final Y a volver ayer Habla a mí Como te hablo yo Quérenme Quérenme Como quédamelo yo Es un amor posible De aquel amor que yo tenía De aquel amor que yo tenía De aquel amor que yo tenía Es como un final Y a volver ayer Oh, Llepito Viva la можно De aquel amor Cuando te hablo yo En aquel amor Hisé mierte La emoción Y que bailamos Y llena a comprender De que amor si yo te mía De que amor si yo te mía Es como un final Y a volver ayer Yo sé que volverás Inocente el amor De que amor que yo te mía De que amor si yo te mía Es como un final Y llena a volver ayer Y llena a volver ayer Yo te mía Voy en el día Y llena a volver ayer Sí ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! Igual que un chiquito No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vamos, Camino! 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 ¡Vamos! Yo te quiero vermente, duérmete a mi lado, yo te quiero ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!